El director de la Oficina de Planeación Municipal se mostró muy contrariado debido a lo que segunda considera es la falta de interés por parte del Estado respecto a obras de importancia para Buenaventura, tales como el transporte masivo y el famoso malecón. Megaobras que se construirían en Buenaventura como el malecón y el transporte masivo podrían estar quedando solo en ideas e ilusiones de los bonaverenses, pues para el director de planeación y ordenamiento territorial, Senengueso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, no le ha dado importancia y argumenta que se debe someter a revisión presupuestal. Hoy no están asegurados, hoy parecerá que hay otras prioridades para el gobierno central y que Buenaventura no aparece en esas prioridades. Dijo que ya han hecho lobby en Planeación Nacional del Ministerio de Transporte, pero aún no hay una respuesta clara. En primera instancia envió un oficio al ministro de Transporte planteándole pues esto, qué va a pasar con estos macro proyectos que son de iniciativa del gobierno central por el monto de los recursos y demás. Enfadado señaló que lo que el gobierno busca es debilitar Buenaventura, pues tampoco hay claridad con los recursos para el canal de acceso, conociendo que Buenaventura es el principal puerto del Pacífico colombiano en exportación e importación. Que hoy el gobierno está diciendo cuando es una prioridad para el país, siendo nosotros el primer puerto sobre el Pacífico y el primer puerto de Colombia en cuanto a su importación e exportación, su comercio exterior, el gobierno central está diciendo que no tiene plata para el dragado del canal y eso implica pues y tiene preocupado al sector portuario. Dijo que al igual que los procesos liderados por la Cámara de Comercio y la Alcaldía, se necesita la intervención de los congresistas de Buenaventura para sacar avante estos proyectos tan anunciados y que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad.